La verdad que celebro dos cosas, primero que sea de consenso, en mi opinión lo que tiene que ver con niños, niñas y adolescentes, con promoción, protección, tiene que tener consensos, tenemos que generar políticas que van más allá de algún debate metodológico, se ha logrado, o sea que realmente me pongo muy contento que estemos todos firmando un mismo dictamen. Agregar solamente que a la idea de la tarea de poder evaluar, seguir, de poder denunciar, hay otra previa de prevención. La prevención tal cual se planteó es la herramienta más efectiva para avanzar en este sentido. Y me parece que en ese sentido la Secretaría Nacional es la que tiene la responsabilidad de plantear un programa, un proyecto que nos comunique cuál va a ser ese plan de trabajo para generar esa prevención.